¡Hola! Este es un mensaje para todos y todas las que habéis nacido en otro país y residís ahora en España. Si quieres poder votar en las próximas elecciones municipales y europeas, debes asegurarte de que apareces en el censo de tu ayuntamiento. En las elecciones de 2019 podrán votar las personas procedentes de países con acuerdos de reciprocidad con España, todas las que lleven más de 5 años residiendo en este país, también los noruegos y cualquier ciudadano de la Unión Europea. Y debes darte prisa, porque el 15 de enero acaba el plazo para poder tramitar los papeles y poder votar. El plazo es un poquito más largo, hasta el 30 de enero, si tu país de procedencia es de la Unión Europea. Y vayamos ya con las explicaciones. ¿Qué has de hacer para poder votar en 2019? Pues debes haber recibido una carta de la oficina del censo electoral. En ella te explica los pasos a seguir. Puedes darte de alta en el censo electoral de dos maneras. Con el modelo A o con el modelo B. Recuerda enviar el sobre cerrado y cumplimentado a la delegación provincial del INE. Si eres de Valencia, la dirección es Caminou de Picaña, número 27, con el código postal 46014. Pero... Atención, si quieres que cumple los requisitos y aún así no has recibido el sobre para poder votar en 2019, acude a la oficina del padrón de tu ciudad. Por si te surgen dudas, aquí tienes algunos teléfonos que te pueden servir de ayuda. El círculo de Podem Migraciones también puede asesorarte en los trámites. No dudes en pedir que se te eche una mano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.